¡Globomanía! Bienvenidos al Festival de Globos. ¡Muchos globos! ¡Todo el tiempo! ¡Mantengamos todo en el aire! Muy bien. Veamos si doblo esta parte de la izquierda y luego... ¡Doblo! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Este es el mejor! Un bello globo de ornitorrinco para ti. ¡Solo para ti! ¡Es mi obra de arte, Zoe! ¡Atesorado! ¡Lo haré, Pony! ¡Gracias, Pony! ¿Cómo estás, mi querido Khan? Estoy trabajando. Pequeña Lily, necesito otro globo. Oye, tienes todo un don para hacer eso. Hola, chicos. Quisiera un globo de animal, por favor. Y espero... ¡Algo espectacular! Yo, bien seguro, Misty. Por supuesto. Solo... Dame un segundo. Así. Dame una vista para atrás y... Lo tengo. Aquí tienes un gorila. Rey de la selva. ¿Qué tal algo como... ...esto? ¿Puedo...? Lo tengo, Pony. ¡Tarán! Ese es el mismo gorila. De hecho, este es... ...un poco más pequeño, creo. ¡Oh! ¡Gracias, Doug! ¡Me encanta! ¡Otra cliente feliz! ¡Hola, chicos! ¡Hola, pequeña Lily! ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Pony! ¿Puedo cambiar mi globo de helio por un globo de dragón?